¿Qué hay amigos? Pues no haciendo más, continuando con este pequeño curso de iPlan Electric en el video tutorial de hoy, les enseñaré un pequeño arranque directo en todas las cuestiones de nuestro software iPlan. Pues antes de continuar con este pequeño video tutorial, me gustaría que se suscribieran y le dieran clic a la campanita para continuar viendo todos nuestros videos. Bueno amigos, continuando con nuestro curso, lo primero que haremos es abrir nuestro software en el video tutorial anterior, vimos como agregar nuestra nueva librería neumática, en este caso dejaremos a un lado esta cuestión de la librería neumática y hoy empezaremos con el tema de hacer un pequeño arranque directo, en este caso vamos a dp, distribución principal un kilovatio, vamos a seguir agregando características, 440 voltios AC, un niño, tres fases, un niño, 60 hercios, perdón, 60 hercios y slash, 610 más 60. Tenemos todas las características de nuestro, de nuestra limitación principal, entonces lo primero que haremos será insertar un breaker principal, recordamos a la biblioteca IS Symbols, dispositivos de protección, vamos a agregar un circuito principal, en este caso, un circuito principal, en este caso, lo dispondremos a ponerlo aquí, y lo procederemos a llamar Q0, para los parámetros técnicos, le podemos colocar que sea un interruptor de 50 amperios, y vamos a llamarlo totalizador principal, entonces para realizar la conexión entre nuestro barraje de alimentación, o nuestra línea de alimentación, o nuestro guarda motor, utilizaremos estas siguientes herramientas que están instaladas, o están predeterminadas a la parte derecha de nuestra pantalla, RST, para realizar un control, nuestro control de nuestro arranque directo, tenemos que agregar un transformador, en este caso insertamos, transformador, convertidor, transformador de rectificador, sacaremos un transformador, de dos entradas en el núcleo primario, tres salidas, tres salidas en el núcleo secundario, y le daremos vuelta con la tecla tab, en este caso lo dejaré por acá, y lo nombraré TR1, parámetros técnicos, que sea de 300BA, texto de función, texto de función, voltaje de entrada, VOUT, 440VSAC, slash, VIN, 110,220VAC, para dar continuidad, a nuestras líneas, utilizaremos estas pequeñas, flechas, que para mi son flechas de intersección, en este caso, si las arrastramos, generaremos tres, si no, podemos hacerla una a una, y haremos clic y la numeraremos, en email visible, podemos colocarle el número, el nombre que más nos guste, en este caso, yo la colocaré en R, y en código de ordenación, colocaré el 1, para empezar en un orden, S, 1, y, T, 1, en este caso, más tarde les enseñaré, el porqué de la numeración, en este caso, también mandemos, hasta la línea, GND que es tierra, GND que es tierra, GND que es tierra, GND1, conectaremos nuestro transformador, conectaremos nuestro transformador, y como pueden ver, esta derivación, queda de esta manera, si deseamos, podemos dibujarla como punto, que es una manera como más interactiva del plano, bueno, esta opción, se puede dejar predeterminada, se lo mostraré, en los próximos videos tutoriales, de como dejarla determinada, que apenas montemos el conector, ella se derive de una vez, en este caso, mandaremos ya aquí las tres líneas, y colocaremos, L1, 1, neutro, 1, y, línea 2, 1, en este caso, ya tenemos definidas, las tensiones, que vamos a utilizar, tensión de potencia, o fuerza, 440, tensión de control, o mando, 110, o 220, dependamos, los equipos que tengamos, en este caso, borraremos, lo que es el esquema neumático, aquí, crearemos una nueva hoja, multipolar, le colocaremos, potencia, motor, ok, ok, traeremos, las líneas, que traeremos, anteriormente, de alimentación, las crearemos, aquí mismo, en este caso, para eso, las habíamos numerado, R, 1, y me muestra, que está en la página, cuadro, excepción 2, S, 1, T, 1, IGND, 1, que sería, nuestra tierra, nos dice, que está en la página, 4, sección 2, y página 4, sección 3, entonces, nos venimos a la página 4, o simplemente, damos control, con el botón control, nos seleccionamos, y hay una referencia, a donde nos está, dirigiendo, esta flechita, entonces, normalmente, para salir, son hacia abajo, o hacia afuera, o hacia afuera, como podemos ver acá, pero cuando la flecha entra, o sea, la tensión entra de una página, hacemos, como si la flecha, fuera hacia adentro de la página, entonces, en este momento, vamos a crear, las otras líneas, aquí, entonces, en este caso, ya tendremos, R, 2, porque ya utilizamos, la pareja de 1 y 1, sería, S, 2, T, 2, y G, N, D, 2, listo, agregaremos, otro pequeño, guarda motor, dispositivo de protección, guarda motor, motor, que este, va a ser, la protección, térmica, guarda motor, o breaker, que va a ser la protección térmica, de nuestro motor, que va a tener, según normas, dos veces la intensidad nominal, si es un motor, de 7.5 amperios, entonces, coloquemos, un motor de 20, un interruptor de 20 amperios, texto de grabado, que, sea, motor, perdón, GB, de guarda motor, motor, y haremos la respectiva conexión, a sus fases, definir como punto, definir como punto, definir como punto, insertaremos nuestro contactor, o los contactos de potencia del contactor, en este caso, colocaremos, que es de, KM1, KM1, insertamos, si lo colocamos de frente, tendremos el mismo KM1, perdón, 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 si lo colocamos uno a uno, nos da así, si lo colocamos los tres seguidos, así, tendremos un solo, un solo, un solo, un solo email, para los tres, que sería KM1, y aquí, cambiáramos el número de los contactos, uno y dos, no va a ser sino, tres y cuatro, cinco y seis, dejándolo, lo más parecido posible, a los elementos, que vamos a utilizar, en físico, en nuestro tablero, pondremos aquí, lo que es, un, 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 un relé termo, térmico, que en este caso, lo vamos a llamar F1, y puede ser de seis, a diez amperios, la calibración, aquí lo colocamos, térmico, aquí, contactor, aquí, cambiémosle por GBI, y nos colocamos, interruptor, breaker, perdón, breaker, y aquí, insertaremos el motor, consumidor de potencia acústica, buscaremos un motor trifásico, con conexión a tierra, en este caso, la conexión hacia arriba, o con conexión hacia abajo, y pondremos los datos, que se dan del motor, en este caso, pues, como no tengo ningún motor, no lo podremos inventar, conectamos la tierra, y tendremos ahí, aplicaremos lo que es, el control o mando, de nuestro arranque directo, nuevo, esquema multipolar, control, control, motor, entonces, primero que todo, tendremos que definir, bajo que tensión, vamos a trabajar, si es una tensión, 110, 220, 24 voltios DC, 24 voltios AC, dependiendo del tipo de control, que queramos hacer, en este caso, es un, 110, entonces, por acá, aquí, podremos colocar, L1, 1, cual dice, que está en la página, 4 sección, 9, y, perdón, no colocaremos aquí esto, todavía no, perdón, solo el L1, el neutro, lo dejaremos para las últimas, y aquí sería, L1, 2, insertaríamos el símbolo, tendríamos, sensores interruptores, una para, un botón de stop, contacto cerrado, botón de stop, pulsador, contacto cerrado, pulsador, contacto cerrado, en ese general, cualquiera de los dos nos sirve, en este caso, pondré el stop, se va a llamar S1, lo hago en el stop, o paro, como deciden llamarlo, ahora yo mismo lo paro, colocamos la marcha, paro, marcha, normalmente yo acostumbro a colocar el térmico, en el común, paro, marcha, bobina, bobinas, y automáticamente, la referencia, a los contactos, que están utilizando, y para el contacto, del térmico, en este caso, de plan, lo selecciona el térmico, así, dispara el electrotérmico, con esta, con este simbolito, como en forma de una cabrilla, contacto abierto, contacto cerrado, seleccionamos, y esta va a ser, F1, y en 95, 97, 98, los contactos, de nuestro alé térmico, 97, 98, 8, seleccionaremos, la línea del neutro, neutro 1, y conectaremos, volvemos a conectar el neutro, neutro 2, ahora iremos en busca de la retención, colocaremos, colocaremos la retención, en bobinas, contactos, circuitos protectores, colocamos un contacto en edad, y, lo que hacemos es referenciarlo, de la misma manera, que la bobina, aquí tenemos nuestro arranque directo, ya, si desean colocarle, iluminarias, sentido de falla, ya es cuestión, ya es cuestión, ya es cuestión de estética, de cada planista, y, dependiendo del proceso, si deseemos colocar más, por lo menos, este es un arranque directo, muy simple, que tomamos como ejemplo, como bien saben, ya tenemos, la alimentación principal, un transformador, tenemos aquí, la potencia o fuerza, de nuestro arranque directo, y tenemos nuestro control, entonces, en el siguiente video tutorial, les enseñare, a como crear un macro, dependiendo, para que nuestro proyecto, se facilite, y ya tengamos, algunos archivos, como, de ejemplo, simplemente, para llamar, y ser más rápido, la elaboración, de nuestro diseño eléctrico, bueno amigos, los invito a que se suscriban, y me den clic en la campanita, para continuar viendo, todos nuestros videos, hasta la próxima.